Enlace a noticias conocido de los buenos resultados del atletismo local en los Juegos Lo Nuestro y dialogó con uno de los protagonistas de estas competencias deportivas. La victoria se logró con mucho esfuerzo, dedicación y mente positiva. Esta competencia se desarrolló con más o menos 15 corredores, en la cual fue muy difícil, pero al final se logró lo esperado. Para este joven deportista, haber logrado tener éxito en estos Juegos se debe a la dedicación y disciplina tanto de él como la de su entrenador. Entrenando todos los días, esforzándose, practicando sus técnicas y entre más cosas, la motivación que él nos da y la motivación y otras cosas que él nos da, como la participación y eso en todos los Juegos. El deporte es muy chévere, le mejora su salud y eso. Este joven atleta barranqueño seguirá en sus prácticas con miras a las nuevas competencias de las que participará.